Hermanos y hermanas, les habla Salvador Esquivel, estudiante de Apologética Católica. Bueno, vamos a reírnos un poco, porque supuestamente esta mujer vio al Chavo del Ocho en el infierno, ¿no? Y miren cómo los protestantes, sobre todo esta rama, los pentecostales, que yo era pentecostal, son muy anticatólicos, muy anticatólicos. Miren la barbaridad, la barbaridad que va a decir, ¿sí? Estas personas condenan a todo el mundo al infierno. Miren lo que va a decir, escuchen y después vamos a sacar una conclusión entre todos. Hija mía, que mires esto, te voy a mostrar lo que yo te he prometido. Y mira un hombre atormentado, ahí atormentado, un hombre quemado, yo no lo reconocía, encadenado de sus manos, queriendo desatar, queriendo luchar, queriendo decir, ya que ya no aguanto más, sácame, sácame, hum, hum, hacía. Y los demonios lo atormentaban. Y yo dije, señor, ¿quién es este hombre? Mira, mira quién es, me dijo. Me mostró una pantalla así como de televisión. Y yo vi a ese hombre cenando con su esposa. Y yo dije, no, no puede ser, este hombre está aquí. ¿Por qué este hombre está aquí? Señor, este hombre sacó una canción para ti. Y me dice, yo no escuché ninguna canción de él. Señor, ¿por qué está ese hombre aquí? ¿Sabes por qué está este hombre aquí? Y cuando yo lo vi, yo no recordé su nombre real, sino artístico. Y ese hombre era el chavo del ocho, Gómez Bolaños. Ahí estaba en el infierno. Cuando vi esto, la verdad, me causó mucho dolor. Mucha tristeza de cómo ver cómo engañan, ¿no? Porque si hay algo que nos dejó Roberto Gómez Bolaños, ¿sí? Es el mensaje de un humor sano. De óyelo, escúchalo. Está buscando amigos. Está buscando a Jesús, ¿sí? Él, de algún modo, quizás su vida personal no fue muy perfecta, ¿sí? Pero así todo hacía que los niños busquen a Jesús, ¿sí? Según esta evangélica, falsa evangélica, una de las tantas que da vergüenza a la iglesia evangélica, afirma que Jesús está en el... que Roberto Gómez Bolaños está en el infierno. Y nadie en la tierra puede decir quién está en el infierno y quién no. Eso lo decide Dios, ¿sí? Yo no digo que Roberto Gómez Bolaños haya sido un santo, ¿sí? Pero Roberto Gómez Bolaños fue una persona que marcó mi vida, mi infancia. Yo hasta el día de hoy veo los capítulos en YouTube y me río por un humor sano. Y un humor... y a través que no es... Es una persona que te hacía reír y que te hacía llorar. Por ejemplo, hoy estuve viendo el capítulo que... El ratero, que todos los que usaban de ratero, de ladrón. Y dejó un mensaje muy lindo que él decía... El chavo decía, yo no recé para que encuentren al ratero, al ladrón. Yo recé para que se arrepienta, ¿sí? Y esas son muchas cosas que nos dejó Roberto Gómez Bolaños. No solo el mensaje de esa canción, sino el mensaje en cada capítulo del compartir, del dar al que no tiene. A través del humor, él quería que se acerquen los niños a Jesucristo. Yo no le veo nada diabólico al chavo del ocho. Nada diabólico al chavo, ¿sí? El chavo era un humor sano. Es un humor sano porque sigue vigente. La gente lo sigue viendo igual. A pesar de que no está en la televisión actualmente en América Latina, ni en ninguna parte del mundo. Por problema de derecho, doctor. Hermanos, nadie en la tierra puede decirte quién está en el cielo o en el infierno. Y menos una evangélica. Menos esta falsa pastora. Falsa pastora. Primero, principal, porque el cargo de pastora no existe en la Biblia. Ahí ya empezamos mal. En Juan, perdón, en Marcos capítulo 3, versículo 13, Jesús llama a sus primeros doce apóstoles. Eligió a hombres. En la última cena, cuando instituye la Eucaristía, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en Lucas 22, 19, Mateo 26, 26, Marcos 14, 22, dice que había hombres, instituyó el sacerdocio y en ese sacerdocio no estaban las mujeres, sino el hombre. La mujer ocupa un lugar muy importante en la vida del cristiano, en la iglesia, pero no es el cargo de pastora, no es chiste. No hay capítulo, no hay versículo. Esta es una falsa profeta. Y tengan mucho cuidado, porque estas personas lo único que hacen es lastimar y ofender la memoria de Roberto Gómez Bolaños. Uno de los grandes, como le decimos acá en Argentina, capos cómicos, que te hacía reír, que te hacía llorar, que te hacía reflexionar. Tenía un gran don. Bueno, vamos a seguir escuchando lo que dice esta hereje. Y yo dije, Señor, ¿por qué él está aquí? Él está aquí por hacer pacto con Satanás, por hacer su fama en la tierra. Y los demonios lo atormentaban y le decían, haznos reír, haznos reír, haznos reír. Y si no lo hacen reír, lo atormenta más. Señor, ¿por qué lo hacen reír? Y me decían, Señor, así, hija mía, como hacía la tierra, así tiene que ser lo mismo en el infierno. Así que, hermano, así que, niño, si miras todavía, chao, el ocho, renuncia a eso, renuncia. Yo no lo puedo creer y hay gente que le cree, ¿no? Hay gente que, lamentablemente, le cree. ¿Sí? No hay humor más sano que el de Roberto Gómez Bolaño. Que el Chapulí Colorado, el Chaparrón, el Dr. Chapatín. Eso es tener talento. Y él ejerció ese talento que le dio Dios, porque los talentos vienen de Dios. Los dones vienen de Dios. ¿Sí? Y ese humor que él practicaba fue un don que Dios le dio. ¿Sí? Los dones vienen de Dios. Él tuvo su talento y lo ejerció. Él no escondió. ¿Se acuerdan la parábola? Que escondía los talentos. Roberto Gómez Bolaño, su talento, lo transmitió a todo el mundo. Él no lo escondió en un cajón. Dios no lo puede juzgar por eso. Dios no va a juzgar por los talentos que nosotros escondemos. Pero no por un talento que ejerció. Y fue un gran director y un gran productor. Por eso es un éxito hasta el día de hoy. Esta persona lo único que hace es utilizar el nombre de Roberto Gómez Bolaño. ¿Sí? Para ganar seguidores. Para ganar diezmos, ofrendas, primicias. Y decir, sí, Roberto Gómez Bolaño está en el infierno. Yo lo vi. Eso genera visualizaciones en YouTube. A esta persona lo único que le interesa es ganar dinero. No le interesa la verdad del Evangelio de Cristo. Es una falta de respeto, como dije anteriormente, a Roberto Gómez Bolaño. Y vamos a seguir viendo lo que dice. A eso, porque eso ministra la separación de la familia. Es un hombre que le entregó su alma al enemigo. Y yo dije, señor, ¿por qué ellos están aquí? ¿Por qué ellos están aquí? Y me decía, ¿sabes por qué están aquí? Porque una hermana, la hermana de Edgar Dibar, el señor Barriga, la hermana de ella es Truja. Y ellos los, y ella los guió a este lugar. Ella les propuso ese plan para que sus programas sean de un éxito. ¡Gloria al señor! ¡Gloria al señor! Luego me lleva. Veo un hombre atormentado en llamas, como de cuatro metros de llama. Estaba quemado y decía aquí, estoy aquí por idólatra. ¡Señor! ¿Y ese hombre quién es? Y él me decía, él es Ramón Valdés. ¡Gloria al señor! Y luego apareció una viejita, así ancianita, pequeña. Ella ve a todo el mundo en el infierno, ¿no? Esta clase de evangélicos condena y prejuzga a las personas en el infierno. Yo quisiera saber si le hicieron un test psicológico a esta mujer, si tiene esquizofrenia. Porque capaz que realmente ve estas cosas, pero es por una esquizofrenia que seguramente tiene. O es una persona muy mentirosa, que lo más probable, como todo pastora pentecostal. Como todas, el 90%, 95% me atrevo a decir que son mentirosas. Y mentirosos, pentecostales estoy hablando. No de los reformados, o los bautistas, metodistas, que hay mucha gente que es de buen corazón. Pero estoy hablando del pentecostales. Cuando son así como ellas, pentecostales, ya les sale la mentira por los poros. A ellos lo que les importa es juntar mucha gente y decir, acá se va a estar hablando de Roberto Gómez Bolaño en el infierno. Y van todos, todos, y juntan mucho dinero. Porque eso yo lo vi, yo lo vi como a través de que le amenazan a las personas que iban a ir al infierno. Eso es llamativo. En un culto se llena mucho de gente, sobre todo si nombran gente así, famosa. O es, como les dije, o es muy mentirosa, o tiene un problema mental muy grave esta señora. Seguimos. Y me decía, ay, ay, ya no aguanto más, sabes, escápate. Y yo le decía, ¿por qué estás aquí? Y me dijo, yo estoy aquí, porque yo era católica romana. A mí me hablaron del evangelio, y yo no quise aceptar, y yo decía que eran locuras. Y yo dije, así católica voy a morir, y yo no aguanto más. Porque dicen que hay un Dios de amor, y no es, y es mentira. Y empezaban a decir adiós. Cuando venía, ahí vienen, ahí vienen por mí. Los demonios se la llevaron, y me decía, vea, tira la tierra, que tenga un minuto para orar al Señor. Si yo lo tuviera, yo lo orara, y orara, y orara, me decía. Bueno, acá, como siempre, tirándole palos a la iglesia católica. Entonces, según esta pastora, todos los católicos del siglo I hasta la reforma protestante, nos fuimos todos al infierno, hasta que no vinían los evangélicos. ¿Sí? Porque los evangélicos empezaron a surgir en 1535, por ahí, 1600, ¿sí? Con la reforma protestante. O sea que anteriormente ningún católico fue salvo. Se fueron todos, 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 se fueron todos al infierno, y todos estamos condenados. ¿Sí? Miren cómo engañan a la gente, estas personas. Ya con el sentido común, con el sentido común, 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 te das cuenta que estás mintiendo. O sea que por 1500 años, las puertas del infierno estuvieron abiertas de par en par, para todos los católicos, hasta que por fin vinieron los pastores evangélicos a predicar la verdad. ¿Sí? Se cumplió, no se cumplió lo que dijo Jesús. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ellos. ¿Sí? Bueno, quería hacer un video de reacción a esta mentirosa, falsa pastora y profeta, y que Dios tenga misericordia de ella, ¿sí? Tenga cuidado con esta gente, ¿sí? Porque no solo está lastimando la memoria de esas personas, esas personas todavía Florinda Mesa existen, ¿sí? Todavía los sobrinos, los hijos de Don Ramón existen, ¿sí? Entonces a esta gente no le importa lastimar a nadie, ¿sí? De hecho, con tal de sumar dinero, sumar dinero a su cuenta bancaria, no les importa, ¿sí? Quizás lo vio, quizás lo vivió, pero es debido a su esquizofrenia, porque esta gente está enferma, esta gente está enferma, está poseída, está endemoniada. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que una persona se vaya al infierno por solo ser católico? Ah, por fin vinieron ellos a predicar el evangelio. Bueno, era un video de reacción a esta falsa pastora. Si sos pastor o pastora y estás viendo esto, no tengo nada en contra tuyo, sino en contra de gente como esta, ¿sí? Que lo único que hace es mentir para recaudar dinero, ¿sí? Llamar a decir que va a haber una pastora que hable de Chespirito, de Roberto Gómez Bolaño, de Ramón Valdés que lo vieron en el infierno, hace que convoque gente. Pero de acá que sea verdad es otra cosa, ¿sí? Tengan mucho cuidado. El cargo de pastora no existe en la escritura, y creo que muchos pastores van a estar a favor mío, ¿sí? No existe, no existe en la Biblia, ¿sí? El cargo que existe es de pastor. Hecho de los apóstoles, Hecho de los apóstoles, capítulo 20, versículo 28. Existe, que son los obispos, ¿sí? Pero el cargo de pastora no existe, ¿sí? No le hagan casa a esta mentirosa, esta charlatana. Y bueno, nos vemos en el próximo video, gente. Saludos y bendiciones. Seguiré hasta el próximo video.